Ahora que vas a hacer Que para donde vas Que si no tomas más Que con quien has salido Y porque no llame Que llegue tarde ayer Que ya no se me ve Si no es amanecido Con ese replicar Me voy a trabajar Y todo es un suplicio Que voy a contestar Si nadie puede hablar Con semejante ruido Que voy a contestar Si nadie puede hablar Con semejante ruido Me tienes loco todo el día Con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta Me tienes loco todo el día Con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta Y eso es para ti ¡Compadero! Ahora que vas a hacer Que para donde vas Que si no tomas más Que con quien has salido Que porque no llame Que llegue tarde ayer Que ya no se me ve Si no es amanecido Con ese replicar Me voy a trabajar Y todo es un suplicio Que voy a contestar Si nadie puede hablar Con semejante ruido Que voy a contestar Si nadie puede hablar Con semejante ruido Me tienes loco todo el día Con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta Y me tienes loco todo el día Con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piedra suelta Y a ti te dicen La notita La notita La notita La notita Gracias por ver el video.